Altos oficiales de seguridad y de defensa se han reunido en la ciudad alemana de Munich para un foro anual de seguridad, el cual se centró en los conflictos de Siria, refugiados, terrorismo y enfermedades epidémicas. Escuchemos. El presidente de la conferencia de seguridad de Munich, Wolfgang Stinger, advirtió que el orden internacional está en su peor momento desde la Guerra Fría. La reunión comenzó horas después de que los diplomáticos acordaran implementar un cese de hostilidades nacional en Siria en el transcurso de una semana. Stinger dijo que la decisión es esperanzadora, pero requiere de una enérgica implementación. Respecto al tema del influjo de refugiados de Siria a Europa, la ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, dijo que las Fuerzas Armadas alemanas podrían ayudar a los refugiados sirios para que puedan volver a casa y comiencen la reconstrucción. Un día, señores y señoras, veremos un cese al fuego y la llegada de la paz, y no perderé la esperanza de que esto suceda. Y luego veremos a los refugiados regresando a casa porque se les necesitará ahí para la difícil tarea de reconstrucción. Las Naciones Unidas están considerando al menos 10 años de reconstrucción posterior a la guerra, por lo que será bueno para la gente que vuelva a su devastado país, recibir un apoyo inicial para su futuro, una especie de ayuda para que se autoayuden.